Mi amor, estoy en esta cámara sin poder hacer nada Pero yo te prometo que lucharé, lucharé para volvernos a ver Solo espérame mi amor Con sentimiento para ti, la bonita de amar Michael y David, unidos por siempre Siento que no tengo las fuerzas Siento que no puedo respirar Te juro, yo no me rendiré Aunque tenga que sufrir por verte otra vez Es doloroso no poder hacer nada Mostrarme en la cama de un hospital Días y noches que ya van pasando La gente se muere, yo no quiero morir El tiempo ha cambiado de un giro total Es difícil vivir esta realidad La distancia me pide Darte los abrazos que ayer te prometí Luego te los haré tan solo Espérame Y esta canción va Para todas las personas que se fueron sin despedirse Eric Cárdenas El inspirador romántico ¡Suscríbete! 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 Siento que no tengo las fuerzas Siento que no puedo respirar Te juro, yo no me rendiré Aunque tenga que sufrir por verte otra vez Es doloroso no poder hacer nada Mostrarlo en la cama de un hospital Días y noches que ya van pasando La gente se muere y yo no quiero morir El tiempo ha cambiado de un giro total Es difícil vivir esta realidad La distancia me pide Darte los abrazos que ayer te prometí Luego te los daré tan solo Espérame El tiempo ha cambiado de un giro total Es difícil vivir esta realidad La distancia me pide Darte los abrazos que ayer te prometí Luego te los daré tan solo Espérame ¡Chimpiura! ¡HC Studio! ¡Hermenos Córdoba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!